en rojitos. Lineamientos, protocolo COVID-19 para caficultores. Usar siempre el tapabocas y destinar un lugar en la finca para desecharlos, así es reutilizable, lavarlo a diario. El personal que utilice motocicleta debe mantenerla limpia y desinfectada, al igual que los elementos de protección. Al finalizar las actividades, lavar con agua y jabón las botas, gafas, guantes y overoles. No compartir los elementos de protección personal. Desinfectar el vehículo de la finca cada vez que se use. En la finca se debe asignar una persona que asuma el liderazgo del cumplimiento de este protocolo.